Continúa en 3 y 2. La ley fue vengan por la virtud y honor, gloria al lado pueblo que en Cuba lanzó. La ley fue vengan por la virtud y honor, gloria al lado pueblo que en Cuba lanzó. A nuestra casa, porque es nuestra casa. Es difícil como presentarlos a todos. Está Clara Vega, William Rodríguez, Yesenia Méndez, anca de la misión meridiana de la noticia. También Eunice Guedes, el popular Calengo, William Rodríguez, Barry Cartaya. Me gustaría preguntarles, gracias por haber asistido a esta actividad. Está muy cerca también muchos trabajadores. Es importante decirlo. No sé si puede allí, señor director, ponchar a alguno de los trabajadores y el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas. Si quiere pasar, ministro, una vez, lo puede hacer. Me gustaría conocer su opinión con referente a este ataque, este asedio de la oposición venezolana. Hay muchas informaciones por allí que dicen que fueron los trabajadores de venezolana de televisión que propiciaron este momento. Bueno, Julio, comenzamos diciendo que es un asedio que continúa. Esas imágenes que veíamos fueron alrededor de las 1 y 32 de la tarde, cuando gloriosamente cantamos el himno nacional, la recuperación de un espacio, afortunadamente con el apoyo de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana. Pero un asedio que continúa, porque muchos trabajadores venezolanos de televisión y de la televisión venezolana social ya cumplieron su jornada laboral, hoy trabajando sin ningún tipo de paro, sin caer en chantaje, pero lamentablemente no han podido retornar a su hogar, porque en la Rómulo Gallego, en la Francisco de Miranda, en las inmediaciones, con una actitud bastante fascista, inclusive con complicidad de vecinos aledaños, a la calle B, a la Rómulo Gallego, al canal del Estado, comienzan a gritar, a señalar, incluso no solamente improperios insultos, sino el tema de las acciones terroristas que se han dado en los últimos meses y que obviamente han tenido como resultado el día de hoy un ataque directo, que fue enfrentado a eso de las 11 y 30 de la mañana por los propios trabajadores, porque los efectivos de la Guardia eran muy pocos los que estaban y fueron los trabajadores venezolanos de televisión, las mujeres, los hombres, que prestamos servicio acá, quienes salimos a las calles a protestar, a devolver simplemente con paz, con esa consigna de la constituyente, el tema fundamental que es la paz y el respeto al trabajo. Mira, hay medios privados que vienen diciendo que esto lo generó, venezolana de televisión. Te vimos allí cantando el himno nacional, cantando muchas cosas alegóricas, bueno, al proceso bolivariano. ¿Qué opina Verónica? ¿A dónde es eso? Bueno, Julio, a todos los amigos, a todos los compañeros y además hermanos de venezolana de televisión, yo creo que esa famosa consigna de que Chávez no murió se multiplicó, hoy lo vimos en venezolana de televisión, lo mismo que ocurrió hace años con el comandante Chávez, también ocurrió aquí. O sea, una vez más los trabajadores de venezolana de televisión le dicen que no al fascismo, le dicen que sí a la democracia, le dicen que sí a la paz y sobre todo vamos a resguardar este canal como vamos a resguardar y a defender nuestro país, que eso no quede duda de nada. Y no solamente los trabajadores y trabajadoras, sino también algunos vecinos, porque hay que decirlo, no todos los vecinos de las zonas aledañas, sino también salieron... Es el que sacó un cartel de comandante Chávez, un afiche. Sacaron cartel de escondidos, porque da rabia decirlo. ¿Por qué tienen que sacar un cartel de Chávez escondido? O como decía el mismo ministro cuando habló hace minutos con nosotros allá afuera, ¿por qué tenemos que salir de la planta televisiva escondiendo nuestros carnés? ¿Por qué tenemos nosotros, que hemos estado en una democracia plena, escondernos ahorita, actualmente, cuando se ha demostrado en innumerables ocasiones y durante todos estos años, que sin duda alguna nosotros estamos respetando la paz y la convivencia de todos por igual. Y no solamente los compañeros, a quien de verdad les doy un aplauso y un abrazo enorme a todos y cada uno, los que estuvieron defendiendo la patria, sino también a las mujeres, a las maestras que estuvieron con los niños y niñas que vinieron para el preescolar el día de hoy, porque las maestras también son importantes guerreras, aquí hay una de ellas. Es muy importante que la gente sepa algo, de no ser desde la actuación de los trabajadores venezolanos de televisión, hubiesen asediado y entrado al canal, algo muy peligroso, llegaron hasta el portón, esa es la verdad. ¿Cuál es el mensaje que tú le envías a esos sectores de extrema derecha que no se han apegado todavía a un proceso constituyente? Bueno, el mensaje que les puedo decir a todas esas personas que están arremetiendo ahorita en contra de las instalaciones del canal, que todavía a estas horas nos siguen como cazando porque traté de irme a mi casa ahorita y no pude, tuve que devolverme porque me cayeron a piedradas. De ahí arriba del puente cuando iba saliendo, en varias partes me tuve que devolver y ya yo terminé mi jornada laboral de hace varias horas. Y bueno, el hecho está en que es un peligro para los niños que están aquí y ellos no tienen conciencia de eso y nosotros tenemos que salir corriendo con todos esos niños que teníamos aquí y ellos tragando humo, botellas, detonaciones, gases lacrimógenos y bueno, afortunadamente tuvimos el apoyo de todos los compañeros del canal y todos los niños fueron resguardados a tiempo. Pero bueno, el pánico que se vivió en ese momento no fue normal pues porque uno a veces siendo profesional en el área no sabes cómo vas a reaccionar en ese momento entonces con charles tienes que salir corriendo y son niños pequeños que la mayoría son de maternal, que son puros bebés prácticamente. Entonces, bueno, el llamado que les hago yo a todas esas personas es que tengan un poco de conciencia de que no solamente hay trabajadores y trabajadoras sino que también hay bastantes niños, madres y padres aquí que cumplimos con nuestra labor pues como maestros, como maestras aquí del escolar de Mateo Bolívar. Hablas del ataque, me gustaría saber, William, ¿qué fue lo que te sucedió? ¿Por qué tienes esa afección en la mano? Eso, bueno, buenas tardes. Esto fue un ataque terrorista de la gente que dice que llamase pacífica. Un ataque que haría cualquiera de nuestros compañeros defender nuestra institución y la defenderemos hoy, mañana y siempre porque esto es corazón de Chávez y vive el presidente Maduro. ¿Qué te pasó allí? Sí, fue un ataque de la gente terrorista que se acercó al canal. Una piedra. Me dieron un peñonazo en las instalaciones del canal. Y tengo fractura en la mano. Parte, bueno, de las acciones allí fascistas y violentas. Y aparte, Julio, hay que decir que no ha podido salir a una clínica, un centro sintexial, porque seguimos asediados. Le mandaron a hacer una placa, afortunadamente tenemos el servicio médico acá, pero no han podido salir por todo lo que estamos viviendo ahora mismo a los alrededores. Y para complementar lo dicho por la maestra, son 120 niños, de los cuales 50 están en edades comprendidas entre 6 meses y 2 años. Y todos están en la fachada del canal, donde tú decías muy bien que llegó con esta actitud violenta, este grupo terrorista, 50 niños de maternal, que tuvieron que sufrir este asedio tremendo el día de hoy, cosa que obviamente no reflejan algunos medios de comunicación. Mira, a través de las redes sociales también se dijo algo muy grave. O no tan grave, porque la palabra colectivos para nosotros no es grave, pero decían los colectivos criminales del canal 8. ¿Qué opina Jocelyn Correa? Bueno, fíjate, Julio, incluso se lo decimos a ese pueblo que nos ve a través de la pantalla de Venezolana de Televisión, el día de hoy, bueno, como periodistas, obviamente lo primero que hicimos fue precisamente manifestar esa expresión de los trabajadores de Venezolana de Televisión, que diariamente, con esfuerzo, nada más el día de hoy, a pesar de ese llamado a paro, vinimos a trabajar, vinimos a laborar, porque creemos en esa fuerza trabajadora de nuestro país, que es la que motiva. Obviamente, como periodistas, lo primero que hicimos fue manifestar a través de las redes sociales que somos nosotros, hombres, mujeres, trabajadores del canal quienes estamos defendiendo nuestra planta, y que vimos, incluso como a través de diferentes medios de comunicación, utilizaron esas etiquetas de siembre, que no son nuevas, las han utilizado durante los últimos 18 años, no nos apena, o sea, no nos molesta incluso que las utilicen, pero vean ustedes, somos mujeres, hombres, madres, padres, niños, incluso que están aquí en esta planta, defendiendo el canal, y que es lamentable que quienes el día de hoy utilizan, digamos, discursos muy bonitos, porque los adornan bastante bien, diciendo que quieren construir un país nuevo, que quieren llamar a la paz, el día de hoy, bueno, nos han, digamos, violado nuestros derechos, porque no podemos llegar a nuestros hogares, el día de hoy han asediado un medio de comunicación, ¿qué pasaría si esto hubiese sucedido en cualquier otro medio de comunicación el día de hoy? Quizás se hubiese pronunciado hasta el presidente de los Estados Unidos. Entonces, vean a través de la pantalla, no son, este, ningunos grupos armados, son trabajadores y trabajadoras que el día de hoy salimos a defender nuestra planta, y salimos a defender la paz en la que creemos, porque si en algo creemos cada uno de nosotros es que nuestro país debe construirse en paz, en diálogo, ¿cuántas oportunidades a través de los distintos espacios no se ha llamado a la oposición venezolana a participar? Incluso lo hizo el mismo ministro, a esos estudiantes que tuvieron la oportunidad de ingresar a nuestra planta televisiva. Entonces, ¿por qué la violencia? Si tienen la razón, ¿por qué utilizan la violencia? Todos, yo creo que debemos llamar a la paz y también es un llamado a la reflexión. Calengo, tú registraste muchas cosas con tu cámara, ¿qué viste de esos grupos? Bueno, un saludo a todo el pueblo venezolano y a todos los trabajadores del Canal 8, todos los trabajadores de BTV. Mira, hace rato te dijiste que un asedio, ¿no? El asedio tiene 18 años, un asedio, y en esos 18 años la revolución viene trabajando en el interno. Ya los compañeros te dijeron que había un materno. Esa es parte de la humanización y el concepto humanista que tienen nuestro presidente Chávez y nuestro presidente Maduro. Entonces, no es casualidad que estos señores de la derecha atacan el canal. Ellos saben, el imperio sabe que este canal es un cañón comunicacional muy fuerte. El pueblo va a seguir... Nosotros vamos a seguir representando al pueblo a través de las cámaras. Nosotros vamos a seguir representando al pueblo con nuestros periodistas, nuestros trabajadores. Aquí no hay miedo. Le decimos al presidente Maduro, presidente Maduro, la constituyente va. Aquí no se rinde nadie. ¿Quedan 10 días? Quedan 10 días. Aquí no se rinde nadie. A los compañeros y a los vecinos de los Ruices también le decimos, mire, hermano, tranquilo, nosotros no somos... Ustedes nos dirán los violentos ahorita, mentira. Otra vez lo repito, tenemos 18 años de asedio con trabajadores, con mujeres, con niños. Y hay un momento que la defensa tiene que ser contundente. La defensa de la revolución va a ser contundente. La constituyente va y la ganamos. Que así sea. Así sea. Clara, tu mensaje allí, a esos sectores. Tú como madre también. Además, definitivamente hay que vernos cómo nos deshumanizan. Se olvidan de que aquí hay madres, hay padres, independientemente que seamos trabajadores del canal de todos los venezolanos. Somos personas que tenemos familia. Eso que hicieron hoy no tiene ningún sentido. Si no hubiésemos salido a defender el canal, la historia fuera otra. Afortunadamente, logramos la victoria. Le demostramos que aquí hay gente para defender no solamente el canal, sino también la revolución, que están equivocados. Pero defenderlo con la paz, con justicia, con verdad. Nos llaman terroristas. Hace rato veía algunas cosas por Twitter donde decían, hoy han atacado a toda la prensa, pero nada se dice de los que trabajamos aquí. ¿Dónde está el colegio de periodistas? ¿Dónde está el pronunciamiento de ellos? ¿Dónde están los que dicen defender los derechos humanos? De esta manera. Es así que se defienden los derechos humanos. Cuando transgredimos el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho al libre tránsito. Por la llamada protesta pacífica. Es de esa manera. El llamado es a eso, a la paz. Y que hoy les demostramos que así es que se hace, con paz. Porque aquí no se violentó a nadie. Defendimos fue con paz. Yeseña, nosotros en Venezolana de Televisión nos hemos solidarizado con trabajadores de Globovisión, que son partícipes de este llamado violento, de Benevisión, de Televen. ¿Qué opinas sobre eso? Cosa que no pasa con los trabajadores de BTV. De hecho, hoy estaba un compañero de Globovisión que estuvo acá, salido por todos los medios de comunicación, donde dice que supuestamente lo golpearon. Aquí jamás, estuvimos todos, estuvimos en la garita y jamás se le golpeó a ese muchacho. Era jefe de ingeniería. Jefe de ingeniería. Me equivoco. Se le dio hasta, le pasaron agua. Sus cámaras y sus teléfonos estaban allí. Entonces, uno dice, ¿qué agresión? ¿Quiénes son los terroristas en realidad? Toda la mañana, desde las 10 de la mañana aproximadamente, accediendo al Canal 8, olvidando o quizás obviando que aquí hay niños y que aún están unos niños acá. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Lo que queremos es trabajar y trabajar en paz, porque así lo hemos venido haciendo en los últimos 18 años y continuaremos trabajando en paz junto al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y como decíamos, hoy en la tarde, a las afueras del canal, Chávez no murió, Chávez se multiplicó. Y hoy se multiplicó en todos y cada uno de los trabajadores que salieron a defender nuestra planta televisiva. Y que vamos a continuar acá, defendiendo a nuestra planta, que es nuestro segundo hogar. Y si tenemos que dormir acá para defender esta planta televisiva y todo lo que significa para nosotros, lo vamos a hacer. Hoy, ministro, siquiera pasa. Mire, hoy, bueno, yo creo que el ministro es el que me puede aclarar esa duda, ¿no? Ahí la GNDE, la Guardia de la Ciudad Bolivariana, capturó a algunos de estos personas que accedieron el canal. Y era, Larry, lo vimos ahí, era lamentable la situación en que este joven se encontraba bajo los efectos de las drogas. O sea, una vez más se repite el guión de lo que se ha venido tomando cuando se captura, se detiene a un mándalo que crea hechos violentos. Sí, bueno, yo lo primero que quiero decir aquí en este ambiente es que me siento orgulloso de tener como mis compañeros de trabajo a estos hombres y estas mujeres que hoy han salido a defender a Venezolana de Televisión, y más que a Venezolana de Televisión, a su dignidad, a su condición humana. Porque aquí lo que trabaja es gente, seres humanos, trabajadores con igualdad de derechos, ciudadanos con igualdad de derechos que los que trabajan en otros sitios, los que son estudiantes, los que son militares, los que son médicos, los que son obreros. Todos los seres humanos valen exactamente lo mismo y tienen los mismos derechos. Y esto pareciera de perogrullo, pero hay que decirlo cuando se ha puesto de moda la deshumanización del adversario y su conversión en algo que es capaz de ser confundido con un objeto que puede ser quemado, que puede ser borrado de un plumazo. Esto es gente, gente que trabaja, gente que ama, que quiere, que sufre, que llora, que tiene los mismos sentimientos de amor que puede sentir cualquier otro ser humano. Detrás de estas cámaras hay un ejército de hombres y mujeres que merecen respeto y dignidad. Nosotros respetamos profundamente a las personas que son nuestros vecinos. Aquí hemos convivido durante décadas. Lo vimos en la panadería, en el supermercado, en los espacios públicos. Somos venezolanos, hijos de la misma patria. Y nosotros no queremos la guerra entre los venezolanos. Nosotros queremos la paz. Podemos tener grandes diferencias, grandes diferencias, conflictos incluso, pero los debemos solucionar es con la palabra, no con la guerra. Por eso es muy importante lo que han hecho hoy los trabajadores y trabajadoras de Venezuela en la televisión, porque lo que han defendido es su dignidad. ¿Quién tiene el derecho a secuestrar a todos estos trabajadores? Por ahí está la niña, ¿no? Tu hija. La hija de un trabajador. La hija de un trabajador. Aquí funciona una guardería. Y esos niños estuvieron expuestos apenas a metros del humo proveniente del módulo de hipostel que fue incendiado por estos manifestantes pacíficos, que así lamentablemente son tratados. Yo quiero informar que apenas estuvieron desarrollándose estos hechos, cuando comenzó a darse la magnitud en que se produjo el asedio, yo me comuniqué telefónicamente con el alcalde del municipio Sucre y lo hice responsable de lo que aquí pudiera ocurrir, de la tragedia que aquí pudiera ocurrir, porque si llegasen a incendiar el canal, aquí dentro lo que hay son seres humanos, incluyendo niños, parece una cuestión lógica, que no hay derecho a quemar nada, pero hay que decirlo ante la aceptación tácita de que ese es un arma válida de lucha, porque hasta ahora no hemos escuchado una condena firme. Y ahora la policía se hace cómplice. De parte de los factores de la oposición venezolana que se hacen los locos cada vez que asesinan y queman a una persona por ese medio tan macabro. Yo quiero decir además que nosotros nos solidarizamos con un periodista que fue detenido, que denuncia maltrato por parte de las personas que lo detuvieron. Bueno, las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto e investigarse cuáles fueron las circunstancias que le produjeron esas lesiones que hoy exhibe. Ahora, me llama mucho la atención que ese periodista es un periodista de la Mesa de la Unidad Democrática, que trabaja para la Mesa de la Unidad Democrática. Entonces, veámoslo al revés. Si a un asedio violento, a un canal de televisión privado, digamos, no digamos un nombre, cualquiera, aparece un periodista que trabaja para el Partido Socialista Unido de Venezuela, no sería como sospechoso. ¿Algo también es sospechoso? Yo siento que hay una operación de la Mesa de la Unidad Democrática para generar hechos de violencia aquí en este espacio. Y esto obedece a un formato que ya ha sido aplicado en otros países, aquí que son adoradores ahora de Ucrania, donde los ultranacionalistas ucranianos han generado aborrecimiento global, mundial, por la práctica recurrente de la quema de personas vivas. Bueno, allí se produjeron hechos como los que aquí pudieron haber ocurrido, a no ser por la valentía demostrada, sobre todo por las mujeres. Sobre todo por las mujeres de este canal, porque fueron las madres de esos niños las que salieron a defenderlos. Y a romper el bloqueo, el cerco que les había entendido. Yo estoy admirado de la valentía y de la residumbre de las mujeres que trabajan en Venezuela de televisión. Nos han dado un ejemplo. Y creo que por ser mujeres, merecen ser no solamente reconocidas, sino escuchadas en su reclamo. Ellas lo que desean es poder llegar a su trabajo y poder retirarse, como hoy en este momento, a esta hora estamos impedidos de hacer, en paz. Hay una vulneración masiva de los derechos de estas mujeres, de estos niños que están aquí y de estos trabajadores. El derecho al trabajo, el derecho al libre tránsito, el derecho a la salud. Aquí hay trabajadores que han sido heridos y no han podido salir a ser atendidos en un centro de salud. Gracias a Dios, como lo ha manifestado uno de los propios compañeros, aquí tenemos un servicio médico. Pero si deseáramos, si quisiéramos trasladarlo, hubiese sido un herido de mayor gravedad, no habríamos podido trasladarlo. Hasta ese periodista de Glovisión fue llevado al servicio médico. Así es, que déjame decirte, nosotros nos solidarizamos con todos los trabajadores de la comunicación, de todos los medios y de todas las instancias, que en medio de la violencia convocada desde hace más de 100 días, por parte de la oposición venezolana, hayan sufrido hechos de violencia, provengan de quien provengan. Nosotros, al contrario, estamos en contra de cualquier agresión o violación a los derechos humanos de cualquier persona, incluyendo, por supuesto, los trabajadores de la prensa de cualquier medio. Nosotros no, en modo alguno, nos tiembla el pulso para condenarlo. Ahora, no se escucha ninguna condena a este hecho grave de parte de la pseudo-dirigencia gremial de la comunicación social, que viven haciendo política con las siglas de los periodistas, de los comunicadores sociales, que viven siendo un apéndice de los planes, incluso extranjeros, que se ponen en marcha en Venezuela para acabar con la paz de este país. Que, entonces, cuando ocurren estos hechos, buscan alguna excusa para responsabilizar a estas mujeres y a sus hijos de la actitud violenta de un conjunto de fascistas que vinieron aquí lanzando piedras, intentando incendiar el canal, y que lograron incendiar el módulo de hiposteles. El alcalde Ocariz, lean sus tweets, ha sido protagonista de un lenguaje, ha utilizado un lenguaje enrevesado en el que dice que el módulo fue incendiado en medio de un enfrentamiento. O sea, como que se incendió solo. ¿Enciversándolo, la verdad? No, eso no se incendió solo, eso lo incendió su gente, señor alcalde. La gente que usted y la dirigencia que lo acompaña, apaña, alcahuetea, alienta, incentiva a que tome por ese camino. Los convocantes del fulano trancazo de hoy son los responsables políticos de lo que haya ocurrido y lo que pueda ocurrir en este espacio y en toda la ciudad, en toda Venezuela. Son los responsables políticos, yo los responsabilizo desde aquí a ustedes. Les hago y se lo dije. Yo te digo algo, a mí no me gusta decir nada que no pueda decirle en su cara a alguien. Se lo dije por teléfono al alcalde Ocariz hace unas horas. Entonces, cuando ustedes quieren, pueden. Cuando vinieron aquí los señores estudiantes de universidades privadas, ellos quisieron y pudieron controlar a sus locos. Y pudimos tener un episodio de paz, de reafirmación del carácter democrático de Venezuela. Nos pudimos dar la mano en el medio de nuestras diferencias. Es decir, que cuando quieren controlar a los locos, pueden controlarlo. Pero cuando les dan rienda suelta a sus locuras, pasan cosas como esta. Ahora, no están solos en el tablero, hermanos. En el tablero también estamos millones. Que salimos el 16 de julio y creíamos que íbamos a salir el 30 nada más, que tendríamos que esperar hasta el 30, pero no. Los trabajadores y sobre todo las trabajadoras venezolanas de televisión se adelantaron. Y antes de salir el 30, salieron hoy 20 de julio. Y dieron la batalla del 20 de julio y la ganaron. La victoria del 20 de julio. Esa victoria ahora entra en la historia de este canal. Así como tuvimos aquella victoria del 13 de abril del año 2002, cuando este canal había sido tomado por fuerzas golpistas y anulada su señal. Y fue rescatada por el pueblo. Ahora es seguida por este ejemplo que han dado nuestros trabajadores y trabajadoras. Ahora veamos si esas franquicias de la comunicación y de los derechos humanos se pronuncian así sea sí, con asco, con el pañuelo en la nariz, en contra de ese asedio que se mantuvo y se mantiene todavía aquí en Venezuela de televisión. Esperemos a ver si hay algún pronunciamiento de algún organismo internacional que se acuerde de que aquí hay seres humanos también. En el pasado no les importa. Y lo peor, han llegado a hacerlo. Lo hace con un nombre y apellido, una ONG de nombre Espacio Público. Que en sus informes añade las agresiones a los periodistas de Venezuela de televisión a los hechos que le atribuyen a la revolución bolivariana. Lo hicieron en el pasado y seguramente lo harán ahora. Estos hechos los tuercen en el mundo al revés. El mundo al revés, donde los que alientan la quema de personas se atreven a llamar a las personas quemadas nazis, cuando los nazis son los que han quemado históricamente a las personas. En el mundo al revés, estas mujeres, madres de esos niños, y estos hombres, padres de esos niños, son los agresores y victimarios. Y las víctimas, los que vinieron aquí a tratar de incendiar el canal. Para el relato mediático internacional, veamos, esperemos a ver qué dicen las agencias internacionales de noticias, qué aparece publicado mañana, o qué está apareciendo publicado hoy y cuáles son las tendencias el día de hoy. Perdónenme que me emocione, no era mi intención. No quiero abusar de su paciencia. Yo de verdad que hago un llamado a la paz, al diálogo. El día 30 de julio tendremos unas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente y esperemos que a partir de allí pueda abrirse un compás de diálogo político entre los factores que estén dentro de la Asamblea y los que estén fuera de la Asamblea Nacional Constituyente. Y que nosotros, los vecinos de los Ruices y los trabajadores de BTV, podamos hacer una patinata en diciembre juntos para que nuestras niñas y nuestros niños puedan juntos jugar y crecer juntos y libres y amorosos en una patria donde todos los ciudadanos sean exactamente iguales. Y espero también que podamos, los adultos, jugar un partido de futbolito entre unos y otros y hagamos, en lugar de la guerra, hagamos la paz. Para eso, cuenten con los trabajadores y las trabajadoras de Venezolana de Televisión. Muchas gracias. Bueno, es parte, bueno, de la alegría, de la defensa de la patria de este espacio comunicacional. Me gustaría escuchar un último mensaje fuerte al pueblo, a la esperanza. Que pueda, que quiera. Ahora no quieren hablar. No queremos, tenemos, bueno, bueno, en principio creo que hoy demostramos los trabajadores de Venezolana de Televisión que somos una familia y que, por supuesto, vamos a seguir unidas, nos vamos a mantener unidos y en respaldo a todo este proceso revolucionario, a toda esta revolución bonita y buena que nos ha dejado el comandante Hugo Chávez y que continúa el presidente de la República, Nicolás Maduro. Y, por supuesto, estos próximos días lo que queremos es paz, armonía y tenemos fe que vamos a salir adelante. Parry, Verónica. Mira, yo creo que de verdad la mayor demostración es estas caras que vemos aquí, Julio, pero además centenares también de personas que sé que nos están viendo a través de las pantallas de Venezolana de Televisión y que están además apoyando a todos los trabajadores que estamos aquí adentro y que continuamos aquí adentro. Como tú lo dices, Yesenia, el comandante Chávez nos dejó un legado y el legado ha sido siempre de paz, de esperanza, de unidad, de reflexión, de rectificación, pero sobre todo de defender. Y nosotros estamos aquí y creo que nos demostramos a nosotros mismos, los compañeros que tienen más años y son un poco más antiguos, ya lo vivieron en el 2000. Exacto. Ya lo han vivido en otras oportunidades, pero este... La constituyente va. Ese es el mensaje, ese es el mensaje. La constituyente va. E, o, e, o, e, o, e, la constituyente va. Para cerrar, me gustaría saber, yo creo que trató, nos llegó esa palabra rapidito del presidente Nicolás Maduro cuando pasó nuestro comandante Chávez en la eternidad, ese mensaje de que no pudieron con Chávez, no pudieron con nosotros. Y yo creo que lo tenemos en el corazón todos los trabajadores venezolanos de televisión y los trabajadores bolivarianos, chavistas. No pudieron con Chávez, no pudieron con Maduro y no podrán con la revolución bolivariana. Aquí estamos los trabajadores de pie del mejor canal del planeta venezolano de televisión. Mira, a propósito, a propósito, el presidente Nicolás Maduro, inmediato vamos a escuchar un mensaje que ha enviado el jefe de Estado. Adelante, señor director. Desde aquí, en mi puesto de trabajo, le envío un saludo y un abrazo a los trabajadores y trabajadoras de Venezuela en televisión. ¿Qué clase de coraje y valentía tienen ustedes? ¿Qué clase de elección le han dado a los fascistas hoy? No hay miedo aquí. Lo que hay aquí es decisión de defender el espacio y el territorio del trabajo, el espacio y el territorio de la paz. Los felicito. Ahí vi a las muchachas de BTV, bueno, aguerridas, y corrió el fascismo, huyó el fascismo y los trabajadores, todos los trabajadores en una sola voz. Van a pagar, lo vamos a capturar, ustedes van a ver, se los juro. Y con la constituyente vamos a lograr la paz. Denen todo su apoyo para la constituyente. Con esa fuerza que hoy tuvieron en las calles, con ese ejemplo, para que ustedes vean que con la constituyente va a venir la paz. Y vamos a derrotar el fascismo. Los felicito. Tremendo coraje, tremenda valentía. Son dignos hijos de esta patria de libertadores. Hasta la victoria siempre. Mira, me gustaría que abrieran la toma, que abrieran la toma, porque bueno, el pueblo que trabaja unido, se mantiene unido. El canal de todos los venezolanos, Venezolana de Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!